Saludamos a nuestros oyentes y a quienes nos siguen en la página www.bluradio.com y en nuestras redes sociales. Noticias muy importantes hoy están en desarrollo. Primero que todo, hay que estar muy pendientes de la evolución de los operativos que se puedan dar por parte de la policía y del ejército en la zona del Catatumbo para conseguir la liberación de Salud Hernández y dos periodistas más del canal RCN que aparentemente estarían en poder del ELN. El presidente Santos ha convocado a un viaje de última hora y estará haciendo revelaciones importantes en los próximos minutos. También hay que estar muy pendientes del jefe del Estado porque habrá noticia importante con el mandatario. También la crisis que se ha desatado en torno a la entrega de medicamentos para las personas que están afiliadas a Capital Salud. Hay personas que están haciendo fila desde las 2 o 3 de la madrugada en dos puntos de Bogotá y se trata de crear un mecanismo para poder facilitar y agilizar la entrega de estos medicamentos. Se han habilitado 9 puntos en la capital del país para que los beneficiarios, los pacientes puedan recurrir a reclamar allí sus medicamentos. La crisis política en Venezuela hoy tiene un punto álgido, un punto delicado. Habrá una marcha convocada por la oposición que pretende llegar al Tribunal de Justicia y obviamente hay tensión especialmente en la capital venezolana. Estas y otras informaciones las estaremos desarrollando en nuestras emisiones de Meridiano Blue y los voces y sonidos a lo largo de todo el día. Gracias. 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 Gracias.